hola que tal están aquí mi nombre estamos en otro vídeo de las de owners que les traigo la segunda parte de la segunda semana de la temporada y bueno dirán porque la segunda y no la primera porque ya me puse a hacer las pruebas de cámaras y luego pensé pues le voy a traer un poquito más la verdad y así que yo creo que ni tan mal yo solo digo que redecorando un poco el refugio bueno pues ahora les voy a contar a ver a ver qué he hecho vamos a entrar a ver qué tenía yo tenía otra misión de otra misión porque saben que la semana tiene como cuatro emisiones 34 misiones vale pues yo me he hecho fuera de cámaras como dos o tres y creo que la otra me daban puntos vale entonces vamos a ver cuál era la misión se ha actualizado que vale a esta otro mensaje de sammy asegurándonos que le queda poco para entender la situación tenemos que volver a la aldea y cerrar el caso de una vez por todas para estar a la aldea vale es que les cuento estas son las que he hecho la primera era ir a una aldea hablar con un chico ayudarle a despejar todo el camino abrir las casas luego la segunda era volver a la aldea y había unos saqueadores y tendrías que llevarle un determinados productos que te pedía una decisión daba los sacadores se iban y el chico abría una caja que tenía bloqueada y la tercera bueno ahora está de hecho bueno si no recuerdo a no perdón la segunda era el hermano de señor grande la tercera era la de los saqueadores y ahora la cuarta pues esto lo del hermano de señor grande esto yo no lo he grabado ni nada vale pero en disco yo he pasado a la foto para mí ese es el hermano del señor grande sabes que es así vale entonces vamos a volver a la aldea puesto lo que tengo encima la verdad hoy si pierdo pues lo bueno es que puedo recuperar las cosas porque ir a casa para no perdona pero no paso paso y que más si este solo me quedaba esta que yo sepa claro vale el evento está por aquí este es el pueblo remoto supone que esta es la aldea no vale yo diría que si vamos a ir hacia acá vale gente tenemos esta granja aquí no he ido bueno es un granero verdad no sé por qué he dicho granja es un granero no he ido y quisiera ir en directo porque así no me hago ningún spoiler no quiero ir fuera de cámaras y después hacerme como sorprendida no quiero saber qué es vale si me llega la sorpresa me la llevo en directo oh 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 y si me pensamos mal vale voy a curarme sabes porque también no sé vamos a volver a la aldea pero no te dicen muy bien que tengo que hacer aunque si hay niebla por algo será también te digo yo creo que hasta ya las había abierto si las había abierto no sé para qué las tengo para que de nuevo vamos a ver voy a volver para algo en especial o cómo es esto no tengo ni idea ahora que matara a alguien vale aquí está oye creo que he averiguado lo que es este cofre pero no quería creer en ello pero en mis padres mierda no hay alguien oh oh esa gente hola sami siento mucho que te perdieras el éxodo pero no es demasiado tarde pon el cofre y sígueme muy pronto te unirás a tus padres buh esto lo van a matar seguro ni hablar no 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 oye que yo no he traído armas como para enfrentarme a esta gente oh oh que dice oye miren que yo soy pacífica oh pero que es esto pero que es esto hola que yo no he traído armas como para esto como que pues no no he traído armas no 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 me equivocaba no he traído armas como para esto ni tampoco he traído curaciones como para esto tampoco hola que con la UCI no le voy a hacer ni daño tío no me he quedado sin ropa yo de que me va a doler quitarme una cosita del musón uy y esto pack de metalero auténtico ah vale sí no no sé lo que es gente les juro que no sé lo que es esto sí porque lo conseguí abriendo lo del suministro pero les juro que esto no estaba hasta mañana bueno ahora lo abro pero vamos a ver vamos a ver uy mira si tengo una M16 estáis acabados y si me voy a poner una suave me da igual a ver por qué porque si no voy a morir y porque si no no voy de detective vale y tengo que ir de detective no sé si tengo algún botiquín no me fijé creo que no que no tengo ninguna curación a ver no me deja bajar uy tengo granadas podría tirarle granadas pero ya está no tengo nada más tengo una pintores pero no me voy a gastar en esto no es ningún pero no claro vamos con todo gente y ya está oye pues lo que lo que tengan que ser y ya está ya está y ya está gracias por estar por aquí todavía voy a morir voy voy a morir voy a morir a lo mejor hay que matar al primero Vale, creo que hay que mataros uno a uno, vale, si, nunca me he ido, gracias, patriarca, pero y esto, pero y esto, hola, hola, y esta gente donde sale, gente, pero mira, el inútil este no va a venir a ayudarme o que, como va esto, pregunto, no por nada, pero cada vez quedan menos, eh, oh, no, que me revientan, que pasa, que tengo que matarlos ya, verdad, porque si no, van a venir a por mí, nada, juego, gente, me tengo que jugar, si no, me van a reventar, ala, a tomar por culo, hombre, uh, mierda, no, todavía quedaba uno, joder, hijo de mi vida, eres un poco inútil, vale, pero bueno, me tendré a salvo, adiós, como que adiós, y ya está, me voy a gastar una M16 para esto, bueno, esta es la próxima mierda, encima vendría con una lanza, encima vendría con una lanza el tío, no voy a arme nada, increíble, increíble, bueno mira, me llevo esto, como que no me llevo nada, como que no me llevo nada, como que no, a ver, los otros, donde están, donde me los cargué, centeno, ya están, donde están, perdona, yo tan lejos no me los cargué, pues si, o eso, es que no dan nada, también puede ser, vale, el lobo tiene que dar algo, mirada carne, suficiente, otro minundi, otro minundi, vale, pero ya está, vale, joder, es que siempre te vienen de la nada, esta gente, yo no sé, de verdad, yo no sé, bueno, pues mira, ya hemos completado este, vamos a ver, yo creo que ya no quedan más, porque creo que son cuatro, yo creo que son cuatro misiones, es que ni tan mal, vale, yo esto es lo que estaba comentando, mira, abrir, vale, yo de aquí cogería la carne, para los perritos, vale, y estoy en el 27, me gustaría, me gustaría llegar, ya sé que es un poco imposible, o no, pero me gustaría llegar aquí, para conseguir esto, estaría súper bien, pero vamos que no, no creo, no creo que lo logre, porque a no ser que ahora me den un montón de puntos, y de repente llega al 30, pues no sé, que todavía queda, eh, me quedan 6 horas para hacer 400, que pasa que se acabara ya, no, a ver, a ver, de vista en línea, toma ya, y conseguí todo, vale, gente, tenemos caso 1 y caso 2 cerrado, nos queda el caso 3, nos queda el caso 3, vale, y esto, pues mira, podemos aceptarlas o no, pero ahora lo hacemos, vale, que también nos dan puntitos, vamos a mirar a ver que hemos conseguido, ¡uh! nivel 33, gente, nivel 33, no me lo creo, no me lo creo, nos han dado una vintores, 5 granadas, 3 bebidas, cositas para los perritos, me encanta, no me lo creo, a ver, de suministro no nos han dado nada, verdad, pero bueno, podemos llegar aquí, nos pueden dar la tarjeta, vamos a hacer esto, gente, vamos a hacerlo, vamos a ver, la primera tarea dice que era, basura quitada, los turistas suelen dejar mucha basura, y nosotros estamos a escasos de personal, como siempre, ayuda a recoger la basura que hay dentro y alrededor del bar, vale, mira, vamos a hacer esta, vamos a hacer esta porque nos interesa, yo creo que va a ser mejor que me cambie el arma por otra cosa, no se usted, no se usted, vale, vamos a recoger la basura, oye, son puntos que, pues vienen fenomenal, no se ustedes, pero a mi viene fenomenal, vale, esto, ah, esto es el almacenamiento, como debe salir, la basura, mira, el otro peor, está, está bien perjudicado, uy, mira, aquí, tenemos basura, vale, esto, no, pues aquí dentro tiene que haber algo, no sé que no me deja, pero bueno, vamos a mirar por aquí, por aquí, afuera tiene que haber algo, a ver, mira, aquí hay basura, este hombre está siguiendo, el de verde, en serio, me está preocupando un poco, la verdad, no sé, no sé, no está preocupada, vale, aquí hay basura, y me falta una, no sé dónde está, a ver, por aquí, si hay algo, tiene que ser una ruedita, en el minimapa, mira aquí, ah, no, esa no es, estas dos rueditas, no sé, en el patio interno, en el patio interno, vale, espérate, vale, por aquí no hay nada, joder, porque ya no hay por el mapa, vale, hola, ¿cómo estás Romy? la de la play y en bajo, hola Johnny, hoy Josefina no está, le he dado vacaciones, le he dado vacaciones a Josefina, Johnny, ¿qué tal? ah, vale, gracias, muchas gracias, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, porque estábamos, se gata, que yo que sé, a ver, ¿por qué hacemos esto? por seguirlo juntito, aunque nada, la verdad, ¿qué tal Johnny? ¿qué tal todo? a ver, bosque de pinos, ayuda proporcionada, fuá, venga, vamos a hacerla por los puntos, ya les digo, y por hacer estas tareas, pero tenemos que ir a casa primero, vale, vale, ay, que la bosque de pinos seguramente, ¿no? sí, tiene pinta, la bosque de pinos es esto, ¿verdad? ajá, ¿quién ha matado? no pasa nada, a morir se ha dicho, ¿no? pues, a morir se ha dicho, a morir se ha dicho, bien, ¿todo listo para casar? pues vamos, eh, no, ¿hola? ¿como que todo listo para casar? no, no, pero vete tú delante, por favor, joder, lo siento mucho, Johnny, mira que está, 120, yo prefiero ir por aquí, ah, bueno, si tú disparas, pues me ahorras a mí, matarlos, vale, venga, tú disparas y yo miro, ¿qué te parece? por niña, mira, ahí viene uno, bien, yo te ayudo, yo te ayudo, te lo prometo, sí, 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 bueno, esto te ayuda yo a ti, ja, la llevas, claro, chaval, mmm, hola, ¿qué tal? sí, mira, uy, viene uno, mira, 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 está aquí, mira, uy, otro, otro, mira, otro, 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 señor, por favor, aquí otro, mire, y por aquí hay otro, mire, mire, vamos a cazar este, mira, 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 otra que me sigue, ay, mira, se acaba esto, tío, el señor abo, el señor abo, el señor abo, el señor abo, a ti no te stunea, a ti no te stunea, supongo que será matarlos a todos, verdad, supongo yo, porque todos vienen a por mí, mira, pero es para que lo mate, será cabrón, se ha quedado sin armas, seguro, será cabrón, ah, vale, no, es que se había quedado bugueado, sabía yo que este hombre no me iba a traccionar, ya está, hay más por aquí, hay más zombisillos, mire señor, es que yo, ¿sabe qué pasa?, yo cuero por una hora, no, aquí, disparando, y usted solamente lo hace gratis, entonces usted, por favor, dispare, que te has caducado, que, quiere disparar, eh, le voy a despedir, para que lo sepa, no le quiero ver por aquí, nunca más, vale, bueno, una manada de lobos, eh, Brian, muchísimas gracias por este roby play, eh, eh, ya los he matado, a los lobos, vamos, si es lo que estaba diciendo, a ver, mire, por favor, venga por aquí, vamos a buscar la manada de lobos, a ver, por aquí, están, ¿estamos abiertos?, creo que no, yo que estoy, el de tres chocolates, supongo que dice, no sé, es que aquí hay uno de tres chocolates, a lo mejor es el mismo, no tengo ni idea, porque si es ese, sí, uy, mira, él los mata a todos, pero mire, es que caballero, tienen que matarlos, y tal, ¿sabes lo que es matar?, vale, joder, es que no sé, pero no sé qué coño pinta aquí, que ya se han acabado todos los enemigos, hemos matado a todos, vale, a todos, caballero, a todos, yo creo que esas están respawneando, fíjate en lo que te digo, pero, la misión sigue andando, si mira, espérate, que no te alcanzo, y tal, y yo mire, es que, uy, mira, aquí viene otro, oh, no va sano, ya está, ah, vale, esa es la manada que, hostia, espera, espera, esto es lo que decía este hombre, y le tiró una granada, no, puede ser de cualquier sabor, ah, vale, le va a tirar una granadita, realmente, o toda, también, posiblemente le tiré todo, vale, solo quería una, pero vale, ay, corre, corre, no es lo mío, tirar granados, vale, le he dicho corre, por este gilipollas, vale, se me trae mucho tu directo, ponme en contexto, qué estás tratando de hacer, matar, no sabía qué, pero bueno, Brian ha venido, y ha dicho que es una manada, matar para que me salga, que le ha ayudado, que en verdad me está ayudando ahora a mí, pero yo le digo que sí que le ha ayudado, hoy, y quedamos también, verdad que sí, hay que los matamos a todos, hay que los matamos a todos, hay que los matamos a todos, y no mueren, no es de puta, pero niño, me quieres ayudar, ay Dios, que este hombre es inútil, que tenía que matarlos yo, claro, pero es que no los mata, llega un punto que no los mata, es un poco inútil el hombre, llega un punto en el que dice, me aburrido, ya no voy a matar, y no mata, te juro que no mata, llevo media hora dando vueltas, y no mataba a nadie, el hombre era así, uy, y qué se va a hacer, a lo mejor el hombre se estaba jubilando o algo, y dijo, mira, yo paso, encárgate tú, que es más joven, y tal, sabes, pero yo no, pero es que, ¿sabes qué pasa?, le daba con la granada, y los cabrones se iban, y la granada, yo creo que se la comió el viejo muchas veces, uy, coño, sí, yo creo que sí, no lo decía, pero yo creo que sí, ay, me podría haber traído la hacha, oh, qué penita, no pasa nada, coño, no pasa nada, no pasa nada, ya está, uy, vamos a ver qué tiene esto, y nos vamos, uy, mira, un zorrito, mira, comida, perfecto, y también abrimos, porque seguramente estos notarán puntos, también notarán cosas, ah, puede ser eso también, que no te extraño, a ver, a ver, por qué se les laguea el directo, es lo que yo quisiera saber, la verdad, porque yo, eh, a menos, uy, mucho menos de ame, eh, a menos resolución, yo no puedo ponerle, se los juro, entonces, me preocupa, que se deslague, voy a echar un vistazo, voy a mirar a ver qué le pasa, si es el OBS, o qué es que le ocurre, vale, porque no, no somos, o sea, uno no es el primero, y, y la verdad que preocupa, no quiero que estén todo el rato, cargándoseles el video todo el rato, que no, no, a mí por lo menos, cuando voy a ver el directo de alguien, no me gusta que esté así, sinceramente, vale, nada, y tú tampoco, nada, tú sí, me interesa, porque eso es comida, tanto para mí, como para los animales, y quedas una comida, esto, no sé si lo abría, no, muy buenas, Juanjo, qué tal está, qué tal todo, por favor, no sé si habrá algún mod, pero si no, Monkey, comando Juanjo, please, no está, es verdad, no lo tengo a full, eh, lo tengo a 720, yo no sé por qué sale a full, lo tengo a 720, gente, se los prometo, de hecho, no creo que el ordenador, eh, es que no, no aguanta, el ordenador no aguanta, a 1080, es imposible, o sea que, debes hacer una temporada, y qué tal, qué tal la llevas, bueno, te he visto, de todas formas, vale, yo, te he visto, pero, cuéntanos, haré como que no he visto nada, qué tal la llevas, vamos a cogerlos juntitos, ponlo en 500 y algo, no hombre, en 500 no, en 500 demasiado, en 720 está bien, porque tampoco lo voy a, a que lo vean en, en bits, hay todo pixelado y tal, no tampoco, pero, es que no, no entiendo la verdad, no sé por qué se ve así, pero bueno, aquí le tengo amistad, logré sacar la parrilla, a nivel 40, qué bueno, qué bueno, mira, vamos a conseguir esto, y ya está, toma ya, vale, uy, pues mira, dentro de poco, tenemos el 34, y aquí, pues me han conseguido también puntitos, qué quieres que te diga, ni tan mal, ahora soy el que esperara, que se acabe la semana, y que todos los días, nos den misiones, para seguir cogiendo puntitos, ya vamos a ir a casa, tranquilamente, bueno, aquí, tengo espacio, en la mochila, a duras penas, también les digo, bueno mira, esto lo puedo borrar, tengo hambre, pero, bueno, esto lo voy a usar, lo dejo aquí, porque vamos a ver, bueno, creo que se aguarda, todas formas aquí, pero bueno, me he quedado, sin pantalones, a la vez, sí, vi que empezaste algo tarde, la temporada, sí, sí, empezó un viernes, pues yo empecé el lunes, un cuate de diferencia, pero bueno, por qué no puedes jugar, Johnny, vale, esto es lo que decían, vale, recibirás un objeto común, por cada apertura, si tienes suerte, también recibirás un objeto garantizado, infrecuente, muy infrecuente, o extremadamente infrecuente, a ver gente, a ver gente, que piensa que me va a tocar, Flash Entry, muchísimas gracias, porque ten Roviflayer, bienvenido, que creen que me puede tocar, a ver, yo creo, yo, creo, que me va a tocar, wow, wow, no me tocará esto, no me tocará esto, no tendré suerte, yo que me toque esto, no me agarra una temporada, me dice que mi versión de Android, no es compatible, wow, no puedes actualizar el Android, a mi me salieron las botas, y mira, la de guitarra, tampoco está tan mal, está chula, no puedo intercambiar ni tan mal, ¿por qué?, eso es tweet tío, eso es tweet seguro, porque es que a veces, se me pasa, en directos, no me deja canjear los puntos, no sé si decirte que, que lo reseté eso o algo, eso es tweet fijo, este también está chulo, o sea, estos tweet están guapos, pero me gustaría, que me tocara esto, vale, solo me tocó las botas, me faltó el resto, ya me imagino, la verdad es que si te toca, uno normal de aquí, que normal, ya te digo que no es, y uno de aquí, ya se guiaba la bomba, pero no sé, venga, voy a intentarlo, así que vamos a ver, que me toca, me ha tocado dos, gente, ni tan mal, está pasado, muy bien, me gusta, me gusta, gente, que chulo, que suerte hemos tenido, me ha tocado el turbo, y la armadura de combate saqueador, ojo, ojo eh, ojo, ni tan mal eh, ni tan mal, si tío, que suerte, wow, eso se puede poner en la base, gente, que no sé cómo va, o sea, esto es decoración, ay coño, esto es decoración, o es, no diga eso, no diga eso, que debería ser que todo te salga de lo normal, y no más difícil de salir que salga uno cada cinco, sí, cada cinco cajas estaría bien, es decoración, vamos a ponerlo, 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 hombre, a ver, a ver, sinceramente, el de la moto hubiera estado mucho mejor, vale, hubiera estado mucho mejor, pero, no me quejo tío, no me quejo para nada, para nada que voy a quejarme, donde ponemos esto, vamos a ver, donde me deja poner, vamos a coger el turbo este, a ver, y vamos a construirlo, a ver donde me deja, vale, aquí no puede ser, en tierra, guay, yo diría ponerlo aquí gente, fíjense, al lado de la cabeza del ciego, dígame que no, uy, espérate que estoy desnuda, tengo que poner pantalones gente, no puedo ir así por la vida, no tengo la ropa, es que me voy a sacar la foto, vale, para la portada de, de este vídeo, que voy a subir a Youtube, y yo no puedo estar así, porque, uy, espérate, el zapato, y el sombrero, ya saben que voy vestida de, la señora, detective, romyplay, esotito, y, y nada, que les quiero muchísimo, y que un besazo enorme, suscríbete, suscríbete, dale like al vídeo, suscríbete, 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 dale like al vídeo, y, suscríbete.